Tras un partido de voleibol, Barb Foss y su hija de 13 años subieron al auto y se dirigían hacia su casa. Pero en el trayecto, Barb comenzó a manejar erráticamente. Abby llamó al 911 mientras intentaba dirigir el auto. Barb aún no recuerda lo que pasó después. Desde el teléfono, la operadora Sidney Weniger le enseñó a Abby cómo encender las luces intermitentes y a poner el auto en neutral para reducir la velocidad. Finalmente, la adolescente logró parar el vehículo. Los médicos encontraron que el azúcar en la sangre de Barb estaba en niveles peligrosamente bajos. La forma en que Abby reaccionó a la situación la hizo merecedora de un premio por parte de la oficina del sheriff del condado de Hobart. Es por lo que yo felté que no es algo que tuvimos que hacer y dámme una recompensa. Gracias por ver el video